Aquí estoy para despedir el año de los chinos. Hoy es la despedida de año. Mi sentimiento en mi corazón, bailamos en tu corazón. Fue sin gracia en un paso que yo no, solo bailas mi devoción. Mi sentimiento en mi corazón, bailamos en tu corazón. Fue sin gracia en un paso que yo no, solo bailas mi devoción. Como hay cosas bellas aquí. Todas las piedras, matas, todo lo que te dan, todas las cositas que te dan suerte. Como hoy es el año de las ratas, mira que ratitas más lindas uno las debe tener en la casa para que te den suerte. Los pulsos. Y el enmanaque. Qué bello el altar. Para que nos dé suerte todo. Mira el money tree. Qué precioso. No sabía que había que ponerle billete a la mata el dinero para que te traiga dinero. ¡Aquí, aplausos! El altar. ¡Aquí, aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! Aquí se queman todos los deseos para que se le den. Si quieren que quieran practicar la disciplina del Kung Fu, están bienvenidos a ser los de nuestra Academia. Ahora viene el Sifu, el fundador de la Academia de Bain Fisk, que nos va a hacer una demostración. Bienvenidos, Sifu. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!